Mira, estamos ubicados en la presa blanca. Como puedes ver, esta presa, el suelo, pues es una solve que se ha venido generando durante varios años. Entonces, todo este material se mantiene en una combustión que se llama una combustión sorda. Es decir, es como si fuera un bracero, pero estamos hablando de un bracero de 10 hectáreas, donde podemos observar pequeñas fumarolas que cuando el viento llega, activa un poco más el fuego y además se lleva todos esos residuos hacia la parte de acá de las Ilamas o la parte alta de la ciudad. Entonces, estamos trabajando ahorita, Bomberos ha estado prácticamente de manera permanente atendiendo este evento. Es necesario que movamos recurso adicional, ya viene para acá maquinaria de zapal, de obra pública, vamos a apoyar con pipas del municipio y vamos a buscar la manera de agilizar la atención y darle solución ya definitiva al evento. Gracias por ver el video.